3.60 No ha hecho nada Pero esta vez está la caída jodida Uy si las coges ya Pues a ti te he casado chaval mas bien A ti un poco mas eh pero yo Ay que putada No se ha caído He casado un poco No se ha caído 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 Un mortal eh No se ha caído hasta una piedra En el suelo tenía que acabar Si no